¡Hola España! ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo me acabo de llegar ahora mismo en casa, mi barrio, donde estaba lleno de agua ayer, se ha parado de llover, ha salido del sol, a muchos sitios está ya terminando de secar un poco, pero muchas cosas que ha estropeado no lo podían conseguir. Pero gracias a vosotros, cuando nos hemos necesitado, el tiempo va justo, vosotros estábamos allí ayudándonos con estas cosas. Estoy diciendo muchas gracias a ITT Foundation y a la gente que ha donado sus dineros para poder recordar esto y comprarlo. Muchas gracias a todos. Ya estamos entregando las cosas, que han venido la familia a recoger las cosas, que están llevando las cosas ya. Y todos están contentos y están diciendo muchas gracias a vosotros que han podido donar estas cosas para nosotros y que están contentísimos a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.